de la ciudad de Natalio Itapúa. Grave accidente de tránsito en Natalio Itapúa. Ahí está nuestro compañero Cristian Jiménez para relatarnos lo que ocurrió. Cristian, te escuchamos. Realmente terrible lo que sucedió hoy en Natalio. Aparentemente un ómnibus que se dirigía hacia la zona de Natalio, que salía desde Encarnación a tempranas horas, el día de hoy, impactó sobre la ruta número 7 contra un vehículo de menor porte. Lo grave es que luego de la colisión a consecuencia de este incidente quedó, ardido en llamas, por decirlo así, el colectivo en donde, de acuerdo a lo que nos confirmaron los agentes policiales, una persona quedó prácticamente atrapada dentro del ómnibus, en donde aparentemente falleció calcinada, por decirlo así, es lo que nos decía un jefe de policía de la zona. Mayores datos aún no nos están brindando porque están en dicho procedimiento, pero terrible lo que estaba ocurriendo, se ve prácticamente en una de las fotografías, aparentemente una pierna de una persona dentro del ómnibus, se ve prácticamente incinerada, calcinada, quemada, por decirlo así, terrible lo que sacudía, sinceramente, a la gente de Natalio, esta mañana algo terrorífico, por decirlo así, es lo que nos decía también el jefe de policía de la zona. Por ahora, los bomberos voluntarios, como la Policía Nacional, se encuentran rescatando también a los demás pasajeros que se encontraban en el lugar, con exactitud, aún no sabemos de qué manera, cómo están las víctimas, pero sí ya se tiene el reporte de un fallecido que está prácticamente atrapado dentro de este ómnibus, en donde se lo ve prácticamente incinerado por las llamas. Ahora, también nos decía un jefe de policía aquí de la zona, que estarían llegando más bomberos de zonas aledañas para tratar de ayudar, por supuesto, en este dicho procedimiento a los bomberos de esa localidad. Terrible, por cierto, lo que sucedía en Natalio en la mañana de hoy, compañeros. ¿Cómo se da el accidente, Cristian? Porque se ve, bueno, la unidad del transporte público, pero hubo otro vehículo involucrado en el accidente, ¿qué se sabe? Efectivamente, de acuerdo a los datos que ya manejamos, datos extraoficiales, podríamos decirlo, aparentemente el colectivo colisionó casi de manera frontal contra un automóvil de menor porte, y a consecuencia de esto se generó este gran incendio, en donde algunos pasajeros lograron salir con suerte, y como vemos en la fotografía, uno aparentemente quedó atrapado. Aún desconocemos los datos específicos o nombre y apellido de esta persona que cambió este terrible hecho, por decirlo así. Bueno, vamos a ver si tenemos más datos en instantes, Cristian, volvemos contigo en minutos nada más. Gracias por este reporte. Muy bien, hasta luego.